¿Una película que te guste mucho? Harry Potter ¿Una banda o un estilo musical? Cumbia ¿Una comida preferida? Milanesa con puré ¿Tu momento preferido en la concentración? Tomar mate ¿Un sueño futbolístico por cumplir? ¿Qué clasificamos mundial? ¿Un club en el que te gustaría jugar? En el Barcelona ¿Quién es la más divertida del plantel de la selección argentina? Jamila Rodríguez ¿Quién es la más enojona? Jamila Rodríguez ¿Cuál es la red social que más usas? Instagram ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Escuchar música o jugar a la play ¿Un ídolo o una ídola que tengas? Marta ¡Muchísima!